Y bueno, me gustaría preguntarte, Henry, ¿cómo empezó esto? ¿Tú supiste que ibas a ser actor? ¿Cómo llegaste a esto de la actuación? Entre las demás cosas en las que te has desarrollado. Es que tuvimos la posibilidad de estar en ese momento ahí. Nosotros tuvimos mucha suerte. Ahí es donde está el factor suerte. Porque del año 81, 82, 83, 84, 85, máximo hasta el 86, fueron los grandes momentos de nuestra televisión. Y yo estaba ahí. Y sé valiente. Estos jóvenes de hoy son muy valientes. Son muy valientes, son extrovertidos, son bonitos, son gente linda, tanto ellas como ellos. Entonces, vamos para adelante. Pero no se distraigan. Escuchen. No sé si has tenido la oportunidad de ver esto del teatro en Zoom o en estas plataformas digitales. ¡Gracias!